Tu silueta Pa' tus ojos grandes y pa' tu frente Ya el cielo y sus estrellas Se quedaron mudos, lejanos y muertos Pa' tu mente ajena Nos hablaron una vez cuando niños Cuando la vida se muestra entera Que el futuro, que cuando grande Ahí murieron ya los momentos Sembraron así sus semillas Y tuvimos miedo, temblamos Y en esto se nos fue la vida La 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 Cada uno aferrado a sus dioses Productos de toda una historia Los modelan y los destruyen Y según eso ordenan sus vidas En la frente les ponen monedas En sus largas manos les cuelgan Candados, letreros y rejas Hau, da la 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 Hau, ca Calle Chine Gracias por ver el video.